¡A ver si cantamos! Las noches solteros ¡Somos los piratas! Nos gusta la aventura Las noches de bailar ¡Somos los piratas! Todo en una vida fiel ¡A la casa de la canta! Y así la poesía que nos conviene ¡A la casa de la canta! Un viaje de negocios Con la área del trabajo Problemas con el auto No el hombre del pirata Patillas y levantes Programas todo el día Una agenda secreta Con una buena guía No tenemos pasión en mi criado El gremio del pirata ¡Somos los piratas! ¡Somos los piratas! Amigos de la noche Dos gatos y la trampa ¡Somos los piratas! ¡Somos los piratas! ¡Feliz cabaret! ¡Eh, je, je! ¡Nos vamos para el sauna! 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 ¡Somos los piratas! ¡A la casa de la casa! ¡Nos vamos para el sauna! ¡A la casa de la disease! ¡Katr Already! Gracias, gracias Un poco la tradición